Cada año, miles de mariposas monarca recorren miles de kilómetros desde los bosques de Canadá y el norte de Estados Unidos hasta los santuarios ubicados en las zonas altas de los estados de México y Michoacán. Este espectáculo de la naturaleza atrae a miles de turistas de todo el mundo, quienes hacen el esfuerzo de subir varios kilómetros de terracería y pendientes de hasta 45 grados para poder observar a estas maravillosas mariposas. En México, los santuarios de la mariposa monarca están ubicados en los estados de México y Michoacán, del 18 de noviembre hasta el 31 de marzo, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los paraderos turísticos abiertos al público son, en el estado de Michoacán, el Rosario en el municipio de Ocampo, Cengio en el municipio de Cengio, Sierra Chincúa en el municipio de Angangueo, y en el Estado de México, Capulín y Macheros en el municipio de Donato Guerra, La Mesa en el municipio de San José del Rincón y Piedra Herrada en el municipio de San Mateo. Este último, el santuario de Piedra Herrada, muy cerca de Abándaro y Valle de Bravo, fue el que visitamos y donde nos reunimos con José, nuestro guía comunitario que nos acompañó durante el trayecto. La mariposa viene en lo que es finales de octubre y principios de noviembre, por eso antiguamente se tenía la creencia que era la zona de los difuntos. Aquí es donde estamos ahorita, va a partir a lo que es el sur de Estados Unidos, la que llega aquí es la primera generación, la segunda va a llegar a la parte media de Estados Unidos, la parte de aquí, y esa mariposa va a partir hacia acá, aquí es donde nace la tercera generación. De hecho esta es la cuarta generación de la que vino hace un año, es conocida como generación matusalén. Esta mariposa, en lo que es el mes de marzo, va a partir de nuevo a Estados Unidos, va a hacer un recorrido de 30 días, va a llegar en lo que es el mes de abril, va a llegar a lo que es la parte sur de Estados Unidos, lo que son los estados de Texas, Nuevo Larelo, California, ahí va a poner sus huevecillos en unas plantas llamadas clepsias. Cada mariposa hembra llega a poner de 400 a 500 huevecillos, pero no ponen más de un huevecillos en la misma planta. Esa generación que van a hacer ahí, es la primera generación, esa generación va a llegar a lo que es la parte media de Estados Unidos, ahí va a poner sus huevecillos y morir, va a salir ahí la segunda generación, la segunda generación va a llegar a lo que es la parte norte de Estados Unidos y sur de Canadá, ahí van a ser la tercera generación, esa mariposa no emigra, después van a ser la cuarta generación, que es la que regresa a México. Cuando las mariposas del monarca acaban de emerger de su capullo, tienen sus alas un poco arrugadas y su abdomen lo tienen más grueso. Para que se estieren sus alas, se cuelgan boca abajo, haciendo que toda la hemolinfa o sangre se escurra a sus venas. No son capullos, son colonias. Nos vamos a encontrar así, así se ven las colonias de mariposas. Se agrupan. ¿Has tenido la oportunidad de conocer estos santuarios de la mariposa monarca? Coméntanos tus impresiones en los comentarios, nos encantará leerte.